Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, no pasa nada, los accidentes pasan Oye, ¿por qué estás jugando con mis juguetes? ¿Acaso eres pobre? Ay, déjame en paz o le diré a mi mamá Ah, ¿sí? Pues tu mamá es bien pelada y si yo quiero la despido a las dos y se mueren de hambre No, no es cierto, mi mamá no trabaja para ti Claro que sí, es mi chacha y si yo quiero, le adorno que limpo el piso con su lenga Claro que no, ya déjame en paz, yo no te echo nada Claro que sí, estoy jugando con mis muñecas, niña tonta, son de mi propiedad, así como tu mamá me pertenece Claro que no, ten tus muñecas, yo no quiero jugar Ah, ya no las quiero, ya las tocaste tú, se me va a pegar la pobreza y me voy a tener que vestir con ropa fea como tú Y voy a tener que comer comida de abajo, como lo hacen tú y tu familia Renata, ¿qué acabas de decir? No, mami, estaba jugando con Lupita No mientas, ven para acá en este instante No la voltees a ver a ella, la culpa es tuya Sin hacer muecas jovencita, vente para acá Renata, ¿qué fue lo que pasó allá afuera? Esa no es la educación que yo te he dado Mamá, pero es que ella es pobre y está usando mis muñecas Tú ya ni juegas con esas muñecas, te las pasas en el celular Por eso decidí darle las muñecas a la niña Pero mamá, ella es tonta, fea y huela a papu Renata, ya basta Mira, hoy te voy a enseñar por qué no debes de tratar a las personas así Renata Quiero que le digas cosas feas a este papel ¿Cosas malas a este papel? Sí, quiero que le insultes como si fuera una persona Eres tonta Eres fea Nadie nunca te va a querer Eres pobre Te odio Ahora quiero que le pidas disculpas a ese papel ¿Cómo? Pídele disculpas Disculpas, papel ¿Se arregló? No Por eso es que siempre debes de tratar bien a las personas Por mucho que les digas, el daño ya lo hiciste Y les lastima Así que siempre tienes que pensar bien lo que tienes que decir a las personas Porque les duele ¿Entendiste? Sí mamá, pero si no puedes pedir disculpas, entonces ¿qué hago? Puedes pedir disculpas Y hacerlo cuando cometes un error A las personas hay que hablarles de forma amable Sin caras Sin gestos Y después explicarles por lo que cometiste el error Quizás ellos puedan entender el motivo y te puedan escuchar Pero siempre debes de tratar a las personas con amabilidad Quiero que lo entiendas Quiero que lo pienses Y me recapacites ¿Sí? Piénsalo Renata Ya que lo pensaste ¿Quieres algo que decirle a Lupita? Sí mamá Lupita, perdóname por lo que te hice Pero es que en el colegio me molesta mucho y me desquité contigo No te preocupes Renata A mí también me suele pasar mucho ¿Qué te parece si jugamos en un cuarto? Claro, me gusta la idea Amén ¿Qué tal? Una vez El colegio me Filmó ¿Qué te geography tema?